Estoy a punto de enloquecer Del pasado me persigue En un andén de este suburbio Dejé mi cuerpo encendido Un astrol, un aerotrán Un ungibor, un decimal Corona Hit, Corona Play, Corona Play Corona Hit, Corona Play, Corona Play Estoy a punto de estanciar Mi cabeza es un delirio Una escalera al infinito A lo profundo de mi abismo En este mundo de mi muerte En este sol de este camino En este mar de incertidumbre Este mundo fue vencido Un astrol, un aerotrán Un ungibor, un decimal Corona Hit, Corona Play, Corona Play, Corona Play Corona Play, Corona Play, Corona Play Un astrol, un aerotrán Un ungibor, un decimal Un astrol, un decimal Un astrol, un aerotrán Un ungibor, un decimal Un dulcante, royal Un granito, unacial Unlawado, un популяр Un saludo, unwení Un 열�の sumin Un aslında Un verbs Un美味 ¡Gracias!